¡Sin vida! ¡Ay! ¡Eso es brutal! ¡Sin vida! ¡Sin vida! ¡Atravesamos! ¡Nuestras reservas de munición se están agotando! ¡Escúchame! ¡Poca munición! ¡Los atravesaste! ¡Sin vida! ¡Buf! ¡Sin vida! ¡Lo hacha! ¡Ocesina! ¡Sin vida! ¡Sin vida! ¡De vuelta! ¡Sin vida! ¡Sin vida! Sin vida ¡Los atravesaste! ¡Lincha! ¡Doble muerte! ¡No se ven! ¡Ahí viene! ¡Listo para usar! ¡Listo para usar! ¡Ah! 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 ¡Eso es brutal! ¡Sin Vira! ¡Sin Vira! ¡No podríamos haberlo hecho sin ti! ¡Eso es literalmente cierto! ¡Sin Vira! ¡A medio camino de la aventura! ¡Sin Vira! ¡Sin Vira! ¡Racha Osecina! ¡De memoria, Chones! ¡Qué maldita! ¡Racha! ¡Sobre muerte! ¡Triple muerte! ¡Dejarme! ¡Eres el orgullo de la UNSC! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias!